Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, me da mucho gusto recibirlas. Y bueno, pues hoy es sábado y antes que nada les quería agradecer por su cariño que me han dejado en los comentarios en el video anterior. Muchas gracias, de verdad que valoro mucho pues las palabras que me han dejado ahí. Y bueno, pues hoy es sábado y yo me vine para acá para mi recámara porque voy a empezar a atender mi cama. Y también quiero cambiarle el agua a esas plantitas que tengo acá porque ya tiene tiempo que no les he cambiado el agua. Y también las hojitas ya tienen polvo, entonces quiero limpiar, bueno mojar la planta para que se le caiga el polvo. Y pues les voy a estar compartiendo algo de lo que voy a estar haciendo durante el día. No voy a estar haciendo tanta limpieza, nada más voy a recoger así de forma general la casa porque tenemos planeado salir a otro municipio. Voy a ver si puedo grabarles un poquito. Y bueno, pues espero que este video les guste, que me acompañen hasta el final y bueno, comenzamos. ¡Suscríbete! 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 Yo ya al principio tenía también la intención de cambiarle el agua a estas plantitas que tengo aquí en mi recámara, que las tengo en agua. la verdad es que no les cambio el agua muy seguido porque pues a veces se me pasa se me olvida pero pues sí es importante cambiarles el agua también porque con el tiempo como que el agua va haciéndose como un poquito turbia y también este pues a que enjuagar las raíces yo lo que hago es que pues tiro el agua de las botellitas y también las raíces las las lavo y si veo alguna raíz que tenga así como negrito como que ya son raíces viejas pues se las corto luego luego se notan las raíces nuevas porque son muy blanquitas y están así como que muy tiernitas y las raíces que ya son más pues más obscuras quiere decir que ya son raíces más viejitas y esas yo se las voy quitando a la planta porque esas son las que generan el mal olor o que el agua se vaya ensuciando por decirlo así les doy un bañito ahí a esas ramitas y luego ya vuelvo a llenar mi botellita con agua y ya pues meto nuevamente las plantitas las plantas esta planta de teléfono puede estar por mucho tiempo en agua y si va a crecer solamente que su crecimiento es un poco más lento que en la tierra porque pues en la tierra las plantas tienen ciertos nutrientes y en el agua pues prácticamente no tienen casi nada de nutrientes por eso es que luego crecen muy poquito o muy lento en agua pero si van creciendo y aquí tengo otra en esta botellita también de de vidrio que yo recicle y pues hago lo mismo tiro esa agua en juego con pura agua la botellita y nuevamente pues reviso la raíz de la plantita ahí como ven miren la estoy bañando porque las hojitas se van llenando de polvo y después pues ya nuevamente vuelvo a meter la plantita a la botellita con agua limpia y vean estas son las raíces que estuve quitando de las plantas como les digo raíces ya viejitas o que tienen así como negrito esas las corto para que pues las plantas se mantengan sanas miren ya aquí tengo mi pollito deshebrado porque voy a hacer unos tacos dorados y de este lado ya puse a asar unos tomates y unos chiles para hacer una salsita y vean para que el comal no se haga así bien feo porque ven que luego se queda como pegadito entonces este yo le pongo aquí un pedacito de papel aluminio de hecho este ya es reciclado ya es de otras veces que lo ocupado y ya lo pongo aquí para empezar a asar los chiles y los tomates para la salsita y ahorita lo que voy a hacer es que ya voy a empezar a enrollar los taquitos y después me voy a poner a picar la lechuga a p c d e f g en aquí tengo el caldito de pollo donde pues se coció la la pechuga y lo que voy a hacer es que no voy a para acompañar los taquitos no voy a hacer sopa voy a ponerle arroz aquí ya ya enjuague el arroz para hacer como una especie de consomé nada más con pues este te voy a después para servirlo picarle cilantro este pues con unas gotitas de limón y eso es lo que voy a como para decirles a preparar como sopa entonces se lo voy a poner aquí el arroz y pues que se vaya cociendo aquí adentro eso es lo que yo voy a hacer como sopa ya esto ya tiene sal cuando puse a cocer la pechuga pues obviamente le puse sal le puse ajo y ya tiene todo así que lo voy a tapar y voy a dejar que se vaya cociendo el arroz allí en el caldito y pues también ya que ir volteándole acá los tomates para que vaya quedando la salsita también acá puse un jitomatito es que este jitomate ya estaba bien maduro y pues para no tirarlo voy a ocuparlo ahorita aquí con la salsita que voy a hacer y estos chiles están bien grandotes pero la verdad es que a mi esposo le gusta que la salsa pique yo ahorita pues por lo de la gastritis no he estado comiendo picante pero pues mi esposo la verdad es si le gusta mucho la salsa y pues ahora sí que una salsa que sí pique por eso es que le puse varios chilitos aquí ya se habían cocido o asado mejor dicho los tomates y los chiles y entonces ya iba a preparar la salsa puse yo todo aquí en la licuadora le puse un diente de ajo también y un poco de sal de grano y ya con eso pues para empezar a licuar la salsa también ya había puesto a dorar algunos taquitos y yo tengo mi sartén por así decirlo especial o bueno ya he destinado para freír los tacos ya ven que luego el aceite como que se va quemando un poquito entonces para no estar maltratando otros sartenes este ya lo agarré para específicamente para eso para cuando hago tacos dorados o cosas fritas así pues ya no me preocupa que el sartén se haga feo por eso ya está viejito y ya de hecho su mango se rompió pero yo lo sigo guardando porque pues ya está feíto y así ya no me preocupo de que se me haga más feo los taquitos dorados ya estaban listos ya los pasé acá a la mesa ya había servido y puesto pues la crema la salsa lechuga y todo eso acá y bueno pues si alguien está viendo este vídeo mientras come pues buen provecho después de que terminamos de comer yo levanté ya rápido la mesa y nos fuimos agarrando calle porque como les había platicado teníamos planeado ir a otro municipio que queda a 40 minutos una hora aproximadamente de pues donde yo vivo ya que yo quería ir a gualdos estaba en busca de algunas cositas en específico y bueno pues como les digo que donde yo vivo no hay pues le dije a mi esposo que me llevara a el lugar en donde si hay tienda gualdos para ver si encontraba lo que quería y pues aquí les grabé un poquito del camino también después de que llegamos a la tienda de gualdos y estuve viendo algunas cositas ahorita van a ver algún algunos clips que les grabé dentro de la tienda no les grabé como tal un recorrido por gualdos porque pues hay muchos canales y muchos vídeos de ese tipo yo solamente les grabé algunas cositas que pues como que me llamaron la atención en la tienda porque les digo que yo iba específicamente a buscar unos productos que al final del vídeo les voy a mostrar cuáles fueron los que compré y bueno pues miren esto es lo que les grabé bueno pues seguramente ustedes ya conocen esta tienda hay muchas cosas para el hogar desde pues por ejemplo aquí hay tazas hay vasos de vidrio también por aquí ya había muchas flores pues ya ven que se acerca la primavera había de diferentes colores pero algunos modelos si estaban bonitos se ven bonitos pero siento que pues están algo caros porque una flor una sola te cuesta 30 pesos y pues desde mi punto de vista están como que algo caritos estos cuadritos de follaje artificial estos y se me hacen un poquito más a más bonitos y también estaban estas bolitas de follaje artificial que éstas también se ven muy curiosas están bonitas igual estaban en 30 pesos la verdad había algunas cosas que si llamaban mi atención pero yo en mi mente me decía a mí misma no lo necesitas no lo necesitas para no andar agarrando cosas que pues no iba yo preparada para comprar mucho como les digo miren estas macetitas de aquí están muy bonitas estas figuritas de gallina algunas piedritas decorativas y muchos floreros de diferentes colores también estaban esas peceras pero como les digo yo no compré nada de eso chicas porque yo decía no las necesito no las necesito estos otros floreros también que igual están así como con relieve estos que tienen el listón citó en 40 pesos y hasta abajo hay otros como les digo pues ahorita hay muchos colores y de este lado estaban algunos letreritos o cuadros decorativos por así decirlo estaban a igual algunas cositas como alcancías cajitas de madera y estos cuadritos que como que me da para cosas sacarlos porque sentía que todos iba a caer unos espejos esos estaban en 170 creo que si es un buen precio porque son 33 piezas pero como que siento que el material si es algo frágil y por acá están estos portarretratos que tienen diferentes imágenes pero pues obviamente como es para colocar fotos pues esa imagen de fondo pues es lo de menos solo que los marcos son los que cambian algunos son de color otros son así como que en tonos madera y pues siento que algunos si están caros en 50 pesos y no están muy grandes pero obviamente pues depende de los gustos de cada persona y esta parte de aquí si me gustó están muy bonitos estos portabelas estos en color rosa bueno es un oro rosa algo así están muy bonitos también había unos así como en forma bueno no en color como iridiscente creo que se dice así que como que va cambiando de colorcito esos que están ahí de 29 99 o sea 30 pesos estaban muy bonitos pero no me traje nada de eso tampoco chicas porque les digo que no quería ir a gastar nada más por gastar estaban estos platitos igual para yo creo que son como portabelas o para poner no sé los anillos aretes o algo así estos son como de cerámica y también estaban estos de cristal o de vidrio y bueno esto fue lo poquito que yo les grabé allí en gualdos después de que estuvimos en la tienda nos fuimos a comer un helado y regresamos a la casa y esto fue lo único que me traje de gualdos esta bolita de follaje artificial nada más que es así como forma de pelotita ya desde hace mucho estaba yo buscando una de estas nada más me traje una me traje este letrerito que es de madera y me traje estos dos contenedores de plástico pero están de muy buen tamaño la verdad y el plástico se siente resistente no se sume y pues yo los quiero para un área en esto lo quiero para un área en específico de aquí de la casa que seguramente pues ya se imaginan cuál es así que estén pendientes porque voy a estar los ocupando déjenme en los comentarios y ya se imaginan en qué área los voy a utilizar y bueno pues esto fue lo único que me traje y pues hasta aquí les voy a dejar este vídeo gracias por haberme acompañado en un vídeo más y bueno pues yo las espero en el próximo adiós